¿En dónde estás? ¿Con quién estás? No soy perfecto, tengo errores, nadie me enseñó a amar No soy un hombre, que te ama como a nadie Así que en barco te he pagado, por eso te quiero Perdona, sé que la cosa no es tan fácil Y es difícil perdonar Pero te juro, que me siento incompleto Y que mi vida está vacía, si no te tengo ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? A mí me duele tanto que estés lejos, aunque culpable soy de eso Vuelve ya Y el saludo para las hermosísimas sombras Perdona, sé que la cosa no es tan fácil Y que es difícil perdonar Pero te juro, que me siento incompleto Y que mi vida está vacía, si no te tengo ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Me duele tanto que estés lejos, aunque culpable soy de eso Y que me duele tanto que estés lejos, aunque culpable soy de eso Perdona Perdona Studios ¡Gracias! Gracias.